Tenemos el placer de contar con nosotros hoy con el autor Carlos Fabretti, perdón, Fabretti, que es difícil de decir para los españoles. Bueno, ya sabéis que teníamos muchas ganas de que viniera, hemos tenido algunas dificultades, pero finalmente él ha tenido la amabilidad de venir y porque quería estar bien acostumbrado a los institutos y tenía muchas ganas de venir. Yo simplemente quería decir que, como la mayoría de vosotros ya sabéis, es un escritor que ha nacido en Italia pero vive en España desde que era muy joven, desde que tenía ocho años, y es un autor muy prolífico porque ha escrito más de 40 libros, muchos de literatura infantil y juvenil y también libros para adultos y ensayos. Y bueno, ha tenido muchos premios, en particular en el año 98 el premio Jaén de Narrativa Infantil por el libro que habéis leído, El Gran Juego. Y bueno, además de ser un gran escritor, es presidente de la Asociación Contra la Tortura y también socio fundador de la Alianza de Intelectuales Antimperialistas. Y bueno, yo no quiero decir nada. Muchas gracias, buenos días, gracias por haberme invitado a nuestro instituto y por haber escogido un libro mío como libro de lectura. Por lo que acaba de decir María Eugenia, os dais la cuenta que es un libro ya que tiene unos cuantos años, lo escribí hace 20 años, y en 20 años la informática, que es uno de los temas centrales del libro, aunque no es el tema central, pero bueno, juega un papel importante, ¿no? El superordenador que es como un personaje más. En estos 20 años, como sabéis, la informática ha avanzado muchísimo. Hay un aspecto que en su día resultaba muy sorprendente, que es el de la miniaturización. El hecho de que el superordenador resulte ser un objeto de pocos centímetros de diámetro, entonces, suscitaba incluso polémica, ¿no? En los sitios donde tenía encuentros con este, o incluso gente que comentaba el libro, decían que, bueno, que era una visión excesivamente futurista, ¿no? Y sin embargo, estamos llegando ya a esos niveles de miniaturización. O sea, un libro que hace 20 años, lo digo porque es notable cómo pasa lo rápido, que cambian las cosas, ¿no? Para vosotras y vosotros, 20 años son muchos porque son más de los que tenéis, pero en términos históricos, ¿me lo acerco más? Sí. En términos históricos, 20 años no es nada y en 20 años, una novelita que cuando se escribió parecía de ciencia ficción, incluso en algunos lugares y en algunas críticas la calificaban de ciencia ficción, hoy en día es perfectamente realista porque los superordenadores como Hall ya existen prácticamente, ¿no? Hay otro aspecto del libro que sin embargo no ha envejecido nada y es el que tiene que ver con los fundamentos de la ciencia, que siguen siendo los mismos y eso es poco probable que cambien, que cambien sustancialmente en el futuro, ¿no? Porque aunque continuamente descubrimos cosas nuevas, el fundamento de la ciencia, los conceptos básicos, la actitud básica sobre todo, ¿no? La de la ciencia sobre todo una actitud, la actitud que hoy día consideramos normal, creo que en su momento fue muy revolucionaria, ¿no? Porque en la historia del conocimiento, en la historia de la cultura, durante muchísimo tiempo, durante siglos, durante milenios, la explicación última de lo que sucede, en los fenómenos naturales incluso de nuestra propia conducta, de nuestra propia naturaleza, se buscaba en los mitos, llámese mitología grecolatina o religión católica, que no dejan de ser construcciones míticas, es decir, construcciones que parten de una supuesta verdad revelada por alguien que está en otro lugar y que desde ese otro lugar nos dice cómo son las cosas. En un momento dado, que en Occidente coincide con la aparición de la filosofía en la Antigua Grecia, en el siglo VI o V a.C., hay una serie de personas que se revelan, tienen esta idea de la verdad revelada y buscan las respuestas en la propia naturaleza, y eso es la ciencia en última instancia, buscar las respuestas de lo que ocurre, los fenómenos que suceden a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, en la propia naturaleza y no en unas historias que hay en un momento dado se han inventado. Entonces, yo tenía especial interés con este librito en proponer a lectoras y lectores de vuestra edad que estáis en un momento de gran curiosidad, es un momento de la vida muy inquisitivo en el que queremos saber qué hacemos aquí, cómo hemos llegado a esta situación, hacia dónde vamos, las típicas preguntas tópicas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y, bueno, algunos pensamos que la forma sensata y operativa de buscar estas respuestas es, como os decía, interrogando a la propia naturaleza. ¿Cómo se interroga a la naturaleza? Pues mediante observaciones, mediante experimentos, no encerrándose en una habitación y el cubrando, sino poniéndonos en contacto con la realidad y viendo cómo responde la realidad a nuestras preguntas, a nuestras acciones. Por eso, al principio del libro habréis visto una cita del que fue un amigo y maestro muy querido, Martin Karner, un divulgador científico que divulgaba sobre todo temas problemáticas, que dice que la ciencia es como un juego que jugamos con la naturaleza, con el universo, y además es un juego muy particular, porque normalmente cuando jugamos a algo conocemos las reglas del juego, ¿no? Cuando nos sentamos a jugar a una partida de jerez, pues sabemos exactamente cómo se mueven las piezas y cuál es el objetivo. Y cuando jugamos un partido de fútbol, lo mismo, ¿no? Pero, sin embargo, en el juego de la ciencia, en el juego del conocimiento, en este juego, en esta partida que llevamos jugando varios milenios con la naturaleza, al principio teníamos muy poca idea de las reglas del juego. Las íbamos aprendiendo a medida que jugábamos. Y hoy día las conocemos bastante bien, pero aún queda bastante por descubrir, ¿no? Y, bueno, esas eran las ideas básicas que quería desarrollar a lo largo del librito. Y, supongo que tendréis, no sé si el otro micro está circulando, ¿no? Estupendo. Pues con mucho gusto, y si no son muy difíciles, contestaré a vuestras preguntas. O, no tengo que ser preguntas, pueden ser comentarios, quejas. Casi no se hablaba de ellos, salvo en círculos científicos, sino en círculos muy especializados, ¿no? Y justo en aquella época empezaba el debate sobre si las máquinas pueden o no llegar a pensar. En un sentido fuerte del término, porque que podían realizar algunas de las funciones del cerebro humano, sí estaba claro, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, entonces todavía había gente que decía que un ordenador nunca llegaría a jugar al ajedrez como un gran maestro. Porque un gran maestro de ajedrez no analiza, podríamos pensar que es un tipo con una gran capacidad mental que analiza jugada por jugada todas las posibilidades y elige lo mejor. Si un jugador de ajedrez funcionara de esta manera, tardaría siglos en hacer cada jugada. Porque las posibilidades, para que os hagáis una idea, las posiciones posibles en un tablero de ajedrez compatibles con las reglas del juego son del orden de los setillones, es decir, uno seguido de 42 ceros. Entonces, claro, es imposible analizar una por una ni siquiera una ínfima parte de las posibilidades. Los jugadores del ajedrez, los grandes maestros, esto se sabe hoy día, cuando yo escribí el libro no se sabía. Pero hoy día se sabe que utilizan funciones cerebrales parecidas a las que usamos para reconocer rostros. Reconocer un rostro humano es una tarea complejísima y de hecho cuesta mucho conseguir que una máquina reconozca un rostro humano. Porque en realidad nos parecemos bastante, todas y todos, ¿no? Tenemos dos ojos, una nariz, o sea, hay pocas caras que se salgan de una manera ostensible de un patrón muy general. Y entonces, cuando reconocemos un rostro, utilizamos funciones cerebrales muy complejas. Y parece ser que los jugadores de ajedrez, los grandes maestros, al contemplar una posición en un tablero, no solo analizan algunas jugadas y hago esto, el hará lo otro, tal, sino que aparece, es como si el tablero de pronto tuviera cara, tuviera expresión. Y dijera, este me está mirando mal, ¿no? Esta posición me está mirando mal, la tengo que, lo estoy caricaturizando un poco, pero va por ahí. Es algo muy sorprendente y muy fascinante y que ha dado lugar a unas líneas de investigación que, bueno, que todavía no han dado lugar a conclusiones así definitivas, ¿no? Y de pronto, un programa de ordenador, Deep Blue, gana a Kasparov, campeón del mundo ajedrez, ¿no? Eso produjo una auténtica conmoción, no solo en el mundo ajedrezístico, sino más todavía, aunque fue algo más oculto, más solapado, que trascendió menos a la opinión pública, pero entre los defensores y los detractores de la inteligencia artificial, es decir, entre los que dicen que las máquinas pueden llegar a pensar y los que dicen que no, pues se alivó muchísimo la polémica y todavía no está resuelta, ¿no? No está en el mismo punto ni mucho menos que hace 20 años, desde luego. Y hace 20 años me parecía interesante plantear la cuestión, entonces, pues, no se planteaba así de una forma pública. Bueno, muchas gracias. ¿Algunos de tus personajes están basados en la realidad o son todos ficticios? Tal como has hecho la pregunta, te puedo contestar que sí a las dos cosas, aunque parece una contradicción. Si me hubieras dicho, ¿algunos de los personajes están basados en personajes reales? Te diría que no, pero si me preguntan si están basados en la realidad, la respuesta es sí. Es decir, hay, y de hecho yo los conozco, a personas que podrían hacer o decir cualquiera de las cosas que suceden o se dicen en el libro. Bueno, en ese sentido he estado basado en la realidad. Pero no me he inspirado en una profesora de matemáticas concreta, ni en ninguna persona concreta. En otros libros sí lo hago, pero en este no. En este libro partí muy claramente de unas ideas, yo quería expresar unas ideas. Y el primer esquema que me hice no fue tanto un esquema de personajes o de situaciones o de acciones, sino un esquema de ideas, ¿no? Tengo que contar, tengo que expresar esta idea, luego esta otra, luego esta otra. Y en función de eso fui buscando personajes y situaciones que me permitieran expresarlo de la mejor forma posible, ¿no? Y en ese sentido es todo muy artificial, ¿no? Un libro siempre es una construcción, un libro de ficción, quiero decir, siempre es una construcción artificial, pero bueno, su conexión con la realidad puede ser mayor o menor. En este caso es bastante escasa. Paradójicamente, lo que tiene una mayor conexión con la realidad es lo que parece más imaginario, más fantasioso, que es la secta que de monjes aparecía al final. No en este libro, sino en todos los que has escrito. ¿Tienes claro el final antes de empezar el libro? ¿O mientras lo estás haciendo lo improvisas? Digamos que creo tenerlo claro. Es decir, siempre que hago un libro, o casi siempre, un libro es un poco como un viaje, ¿no? Y cuando emprendes un viaje, normalmente sabes a dónde quieres llegar. Luego llegas o no, pero normalmente uno puede salir a la aventura, ¿no? Y decir, bueno, a ver a dónde voy. Pero yo normalmente, además hay unos esquemas, incluso dibujados en el papel, con una especie de chuletas, como las chuletas que hace, supongo que seguís haciendo. No, no, no os ríais, porque yo creo que hacer chuletas es muy importante. Y todo el mundo debería hacer chuletas, ambas. Sí, sí. Porque luego, por una razón muy sencilla, para hacer una buena chuleta, tienes que conocer bien el tema y además tienes que hacer un trabajo de selección de los aspectos más importantes. Y una vez hecho ese trabajo, si haces una buena chuleta, es porque ya te sabes el tema y puedes prescindir de la chuleta. O sea que en ese sentido, bueno, yo hago esas chuletas para hacer los libros. Me hago un esquema y sí, normalmente sé a dónde quiero ir. Pero, como tú dices, como tú sugieres, al ir desarrollando el libro, claro, van apareciendo cosas nuevas. Si no sería un poco rutinario hacer un libro, si no tuviera clarísimo todo lo que va a decir y dijera eso y solo eso, pues la realización del libro sería un proceso bastante rutinario. Lo que tiene de fascinante es que esas primeras ideas de las que partes ponen en marcha una serie de procesos mentales que a veces ni siquiera sospechabas y acabas llegando a sitios que no habías imaginado y que muchas veces son más interesantes que los que habías pensado en el principio. Entonces hay una interacción, un diálogo continuo entre el punto de partida y lo que te vas encontrando por el camino. Hola, buenas tardes. Una pregunta que tenía era sobre los enigmas que planteas en el libro, aparte de también lo de la tecnología que has estado hablando ahora, que hay como unos enigmas entre el personaje principal y Hal que siempre se van planteando en la historia como para saber quién es o el enigma final. ¿Esos enigmas han sido inventados por ti o han sido basados en otros enigmas clásicos de la ciencia? Pues un poco de las dos cosas. Normalmente son variantes de enigmas resistentes, incluso de clásicos, clásicos de la matemática recreativa, pero adaptados a la trama. Y alguno, sí, alguno, digamos, me lo he trabajado yo porque durante un tiempo me dediqué a inventar enigmas y juegos matemáticos. Hay alguno que es de mi propia cosecha, pero vamos, la mayoría son variantes de temas clásicos. E incluso los que creo que son de mi propia cosecha, seguramente, si yo mismo pudiera rastrear y tuviera claros todos los contenidos de mi memoria, seguramente estarían basados en algo anterior. Casi nunca inventamos nada nuevo. Bueno, siempre trabajamos a partir de lo que veía existente. Hola, buenos días. Quería preguntar si desde pequeño querías ser escritor o, por más adelante, cuando tomaste esa decisión. Bueno, según lo que se entienda por ser escritor, el trabajo de escritor es muy peculiar. Ya sabéis que no se estudia la carrera de escritor ni te dan un título para ser escritor. Cualquiera puede escribir si se lo propone. Y además, al escribir utilizamos el lenguaje, que es patrimonio humano a la vez más específico y más general. Lo que nos constituye como seres racionales. O sea, que todos y todas somos narradores en potencia y, de hecho, continuamente estamos contando cosas. Y cuando mentimos, no solo contamos cosas, sino que inventamos historias, como los escritores. Y yo empecé muy joven a escribir, pero no con la idea de ser escritor. Era como una prolongación de mi afición a la lectura, que viene desde mi mástia de infancia. Y, en un momento dado, me di cuenta de que podía ser una forma de ganarle la vida. Porque, al fin y al cabo, la profesión que uno acaba ejerciendo siempre es un compromiso entre al menos tres cosas. Lo que a uno le gusta hacer, lo que uno puede hacer y lo que la sociedad está dispuesta a remunerarle. Porque, claro, a mí me encantaría ser astronauta, pero no he tenido la posibilidad. Y me encantaría que me pagaran por pasear, que me gusta mucho, pero no he conseguido que nadie me pague por pasear. La primera cosa que me gusta mucho es escribir y por la cual sí he conseguido que me paguen de vez en cuando algo. Y eso es lo que, con el tiempo, determinó que se convirtiera en mi profesión. No suele ser la decisión de dedicarse a escribir, no suele ser súbita, por lo que yo he podido... Ya he conocido a muchos escritores y escritoras a lo largo de mi vida, ¿no? Y casi todos te cuentan la misma historia. En un aspecto yo diría que todos cuentan la misma y es que es la lectura, la afición a la lectura, la que te lleva a la escritura. Y luego lo de profesionalizarse, pues tiene mucho que ver con el azar, ¿no? Porque realmente las circunstancias, la sociedad en la que vives, el momento en el que escribes, te permitan dedicarte a eso, precisamente. Hola, quería preguntar que si el libro cambió mucho de tu idea principal hasta que se publicó. Este libro, concretamente, no cambió mucho, por una razón muy simple. En este caso, habréis visto que hay como un... Hay unos textos en cursiva que se van intercalando, ¿no? Que pertenecen a un supuesto libro que se llama Arte Combinatoria, tal... Bueno, pues ese libro existe realmente, yo escribí ese libro. Lo que pasa es que era un libro muy... Que incluye esos artículos, los artículos o los textos que aparecen en el Gran Juego y unos cuantos más. Y ese, cuando intenté publicar ese libro como libro, pues me dijeron varios editores, me dijeron, mira, esto sí es muy árido, es muy heavy, ¿no? Que es decir, pero si esto lo acompañara de alguna historia y desarrollara de una forma narrativa las mismas ideas, pues seguramente sería muy atractivo, ¿no? Y les hice caso, o sea, les hice caso y hice no uno, sino dos. Hice dos libros a partir de Arte Combinatoria. Hice dos libros, este y otro que se llama Los jardines cifrados, donde aparecen algunos de los artículos tal cual, otros ligeramente modificados y dan pie a otra historia que, bueno, tiene bastante que ver con esta, pero creo que es otra, ¿no? Entonces, claro, al tener esa pauta ya muy definida, pues sí, el libro acabó pareciéndose bastante, vamos, pareciéndose mucho a la idea que yo me había hecho al principio, pero otras veces no ocurre eso. Otras veces, en lo esencial sí, en las ideas claves sí, pero en el desarrollo de la historia muchas veces, al final, mis libros se alejan bastante de lo que había pensado al principio. Hasta el punto de que en ocasiones he tenido que cambiarle ese título. Partes de una idea y un título que te parece el más adecuado, pero luego obtienes un resultado que te sugiere otro título más adecuado. Hola. Hola. Me llamo Alberto.